Mega Samba Toda la gente me está mirando porque soy capora Toda la gente me está mirando porque soy capora Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar Quiéreme como sol, negra Ardiente como el sol, samba Muévete con sabor, negra Siente tu corazón, samba Bailando caporales, yo te entregué mi amor Bailando caporales, yo te entregué mi amor A bailar mi negra linda Toda la gente me está mirando porque soy capora Toda la gente me está mirando porque soy capora